El Tribunal, a solicitud del Ministerio Público, sin oposición de ninguna de las partes, se aplastó a la presente audiencia debido a la carga que tiene el Tribunal y la cantidad de testigos, fijando para el día 12 de noviembre el conocimiento de este juicio. ¿Qué se esperará en ese día realmente? La Fiscalía de San Francisco ha trabajado a lo largo de la investigación para destruir el estado de presunción e inocencia de estos imputados y así lograr una sentencia condenatoria.